Sé que esto será una gran sorpresa para ustedes, pero ya no siento la necesidad de competir, así que voy a abandonar el triple reto. Josh, tú has sido la fuerza motora tras el Dox durante todo el año pasado. ¿Por qué te vas? ¿Es por el accidente de circle? ¿Por ese rayo? Solo obedezco a mi corazón. ¿Qué opinan los otros competidores? Así es mejor, un perdedor para arrollar. Parece una forma elegante de decir tengo miedo. No lo es, créeme. Me arrebató la oportunidad de vencer al mejor. Debe decir por qué. Solo dime por qué. Hace semanas que no eres el mismo. Ahora dejas el triple reto. El mismo triple reto por el que me pediste que trabajara. ¿Qué está pasando? ¿Por qué a todos le importa? No lo sé, Josh. ¿Por qué somos tus amigos? ¿Podemos hablar de esto mañana? No quiero pensar esta noche. De acuerdo. Hablaremos mañana. Lo siento, hermano. El deber llama. ¿Yo dije esta noche?